Una parte de la inflación que sufrimos en este primer semestre del año obedeció a esas subas que tuvo el dólar entre marzo y abril, que fueron realmente importantes y que desembocaron en ese segundo acuerdo, tercer acuerdo con el fondo para que el Banco Central pudiera intervenir. No lo hizo, pero eso alcanzó para que el dólar se quedara quieto y no solo eso, apuntara hacia abajo. Vos fíjate que la cotización de ayer del dólar minorista 43.66 marcó una baja de 7% con respecto a aquel 29 de abril cuando el Banco Central anunció que se terminaba la banda cambiaria y que podía intervenir con montos desconocidos. Bueno, eso surtió efecto. Ahora nos quedamos con la resaca de la suba del dólar y vos fíjate Hugo, la semana pasada se conoció el índice mayorista de mayo que recogió la suba de abril arriba del 4% cuando el gobierno está apostando a una inflación que esté con un número 2 adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando sube el dólar los precios se ajustan al dólar, cuando baja se quedan donde están. Y esto, de ahí un poco el título de esta columna, hay un montón de productos cotidianos que cuestan 10 dólares. Podrían haber costado casi 480 pesos, ahora tendrían que costar 430, digamos, pero están más cerca de los 500, te diría. Te voy a poner algunos ejemplos. Todo por 10 dólares. Todo por 10 dólares. ¿Qué te puede costar 10 dólares? Entonces, en trazo grueso, alguno me va a decir, no, yo lo pago. Una docena de empanadas, por ejemplo. Una pizza grande, de muzarella, sin muchos chiches. Un kilo de helado, precio histórico. Siempre vos, fíjate que el helado siempre está, pese a algunos altibajos, alrededor de 10 dólares el kilo. Un bife de chorizo en un restaurante, una de alta categoría. Un almuerzo o una cena básica, no hablemos del menú ejecutivo, porque están menos. Es mucho o es poco. Para un turista extranjero, 10 dólares es negocio. Uno nunca deja de trabajar, aun cuando está de vacaciones, cuando es periodista. Yo qué sé. En Bariloche, vos veías turistas brasileños devorar bife de chorizo, cordero, como si fuera baratísimo, y eso es que ellos tuvieron su propia devaluación este año. El problema es que los argentinos no ganamos en dólares, sino que habría precios muy acomodados. Incluso no son los productos, los servicios. Un taxi, no sé, de caballito aeroparque cuesta 400 pesos, 450. 10 dólares. 10 dólares también. Ahora, ¿dónde está el problema? Para los que cobran en pesos, una jubilación mínima, que hoy son 11.500 pesos, equivale a 270 dólares. Esto te da un valor de 7 dólares 70 diarios. El salario mínimo está en 12.500, más o menos por ahí. Y la verdad que hoy, así como, te acordás, los todos por 2 pesos de la época del 90, cuando estaba la convertibilidad, que equivalían a 2 dólares, y hoy equivalen a los 100 pesos, que son un poquito más de 2 dólares. 2,29. Y la verdad que estamos siempre girando alrededor. El problema es que el ingreso de los argentinos se cae frente a una inflación que, con suerte, este año podría cerrar alrededor del 40, y el año pasado tuvimos 50%. La verdad que ningún ingreso, me atrevería a decir, estuvo a la par de eso. Así que, ojo, porque, bueno, da la impresión, hoy creo que vos lo comentabas con Jorge Russeler temprano, que parece que viniera una onda de atrás a con diario, por lo menos hasta las PASO o hasta las elecciones, ya veremos, pero la verdad que lo que conviene es tener un plan contra la inflación y no solo apelar o al dólar o a las tasas, porque el resultado termina siendo el mismo. Lo dejamos acá, si te parece, Hugo.